Gracias por informarse con Tele2, empresarios de buses y de algunos microbuses que tienen recorridos de San Martín a Popa y viceversa, están afectando a los usuarios, alterando la tarifa. Pese a la advertencia de las autoridades del Viceministerio de Transporte, los empresarios de las rutas de buses 140x7 y de microbuses de la empresa Coet Misap decidieron afectar a los usuarios. El BMT ha autorizado los siguientes cobros, de San Martín a Unicentro, Soyapango, 20 centavos en autobús y de Unicentro a Popa, otros 20 centavos, pero hoy se cobra 40 centavos, vaya a donde vaya. Desde ahora empezaron esto. ¿40 centavos a donde vayan? A donde vayan, 40 centavos. ¿La gestión? Amurburan porque como a dos cuadras, 40 centavos no los quieren pagar y tienen razón que es muy caro les sale el pasaje. Para mí eso es un abuso, el pueblo salvadoreño está siendo castigado con la economía y la verdad es que los buceros tienen el subsidio, considero verdad necesario para respetar y cobrar los justos, los 20 centavos. Los microbuses según el BMT tienen autorizados como cobro 25 centavos del tramo de Apopa a Unicentro, Soyapango y 25 centavos de Unicentro a San Martín, pero ahora cobran 50 centavos y respetando lo acordado. La policía tras la denuncia montó operativos para sancionar a los que afectaron a los usuarios. Pero los buses es más que todo y que han cobrado, algunos microbuses han cobrado, se les ha impuesto a esquela porque han cobrado, digamos, han cobrado dos coras hasta las rutas intercaladas, las paradas intercaladas, entonces aquí se las han sancionado. Mire, ahorita he pagado una cora, pero yo no sé si al bus le han subido porque anoche yo me subí allá en la pasarela de Apopa hasta allá a la universidad y me cobraron 25 y cobraban 20, no sé si es que ya le habían subido ayer. La única empresa que mantiene su tarifa, como lo establece el Viceministerio de Transporte, es la ruta de microbuses 140 de la empresa Coan Cusan, es decir, 25 centavos por cada tramo y 50 centavos de Apopa a San Martín y viceversa. Fidel Tolosa para Tele2.